La misma profesión es que los ingenieros estamos preparados para resolver problemas y hay varios problemas estructurales por resolver en la Argentina y a modo de planificarlo nosotros estamos recorriendo la provincia como lo hicimos también en su oportunidad en la nación llevando claro un mensaje de que nuestro país necesita ordenarse ordenarse para que las tres jurisdicciones que tiene el Estado a nivel ejecutivo, municipio, provincia y nación se linden perfectamente su responsabilidad y entre todos construyamos el bienestar de la ciudadanía argentina tenemos que impulsar reformas a nivel institucional que si están vinculadas con la previsibilidad, con la república, con el federalismo así que este va a ser nuestro compromiso desde la banca del Congreso para impulsar los cambios que lleven al país a un federalismo en serio a que el Consejo de la Magistratura sea un organismo no apéndice del Poder Ejecutivo sino que permita el control de los jueces y designación para que consolidemos una justicia independiente fortalecer los organismos de control y obviamente lo que queremos es poner todas esas instituciones al servicio de la economía, una economía basada en la producción, en el trabajo sin inflación, con un único tipo de cambio de ahí vamos a tener que aplicar en forma gradual seguramente si Mauricio llega a la nación pero debemos recuperar esas variables económicas que hemos perdido y que hoy le hacen tanto daño a la Argentina para poner todo esto, la economía y la institución al servicio del bienestar el bienestar es seguridad para los argentinos que es el principal problema es empleo, es vivienda esperemos que nos acompañen el 9 de agosto al frente cambiemos le damos la bienvenida al ingeniero Macri y escuchamos su palabra